Muchas gracias por invitarnos a participar de este evento y en particular es un gusto para el Ministerio de Ambiente del Uruguay poderlo cerrar. Como ustedes saben, nuestra cartera es nueva, es la primera específica en la materia y estamos en los primeros meses, es decir, que estamos en un tiempo todavía de construcción institucional, pero abordando los diferentes temas que tienen que ver con la problemática de ambiente, pero sobre todo con una mirada puesta en los próximos 20, 30 años en clave de desarrollo sostenible. En ese sentido es que para nosotros es muy importante participar en la medida en que estamos tratando de promover todas aquellas prácticas de producción sostenible y estamos también tratando y encarando programas bien concretos apoyando la transformación productiva, esa transición de un modelo productivo a otro. Alguien por ahí dice que somos lo que comemos y en parte es así, porque hay toda una construcción cultural, hay mucho de lo que tiene que ver con nuestro país, con su identidad, que tiene que ver con la alimentación y hay mucho de lo que tiene que ver con las futuras generaciones, que tiene que ver con los modos y los modelos de alimentación. Por eso el compromiso de este Ministerio para abordar ese desarrollo sostenible, esa producción sostenible de aquí para adelante. Además, a nosotros nos compete el tema alimentación, sobre todo en lo que tiene que ver con la concepción de los residuos. La propia ley, la ley 19.829, en uno de sus artículos, le confiere competencias a este Ministerio en esa problemática. Y es una problemática, la de los residuos o lo que se conoce a nivel global como desperdicio de alimentos, una problemática que también me llega de cerca en lo personal. En mi tiempo como diputado, aquí en Uruguay, presentamos un proyecto que tenía que ver precisamente con la prohibición de tirar alimentos en las grandes superficies, en los grandes supermercados. Ese proyecto lo volvimos a presentar en nuestra etapa como senadores al comienzo de esta legislatura y aspiramos a que sea aprobado allí en el Parlamento Nacional. Pero más allá de eso, el compromiso del Ministerio cuando estamos ante un tema que tiene, digamos, que evidencia dos problemáticas. Por un lado, un dilema ético, claramente, porque no podemos producir en cantidad y que haya personas padeciendo hambre. El mundo produce muy por encima de lo que somos capaces de comer y sin embargo no somos capaces de distribuir esa riqueza que el mundo tiene en capacidad de producción de alimentos. Y por otro lado, un problema económico, porque evidentemente el desperdicio de alimentos deja de manifiesto un problema de producción, un problema económico. Es claramente un síntoma de ineficiencia en materia económica. Por tanto, creo que estamos ante un desafío que desde el Estado debemos encarar y ese sigue siendo y va a seguir siendo nuestro compromiso y queremos profundizar en ese camino. Sobre todo en estos tiempos, en tiempos de pospandemia, en tiempos donde estas cosas adquieren otro valor y en tiempos donde creo que toda la sociedad y que todos nosotros debemos asumir un compromiso aún mayor. Muchas gracias por habernos invitado y les felicito por la iniciativa.